Vengan a los hogares de la gente a entregar en carne propia. Aquí no hay ni un vaso de agua, no hay ningún alimento. Todas las tiendas, todas las que se puedan imaginar, fueron saqueadas. La gente es una desesperación. Yo estuve en un refugio en la Colosio, en Diamante. Y la verdad no nos acercaron nada, nada, ni siquiera una cobija. No había gente, adultos mayores, muchos muertos. Y no es cierto lo que dice el presidente, que son 40 muertos. No es verdad, hay más, mucho más gente que no pudo salir de sus casas. El viento fue terrible aquí. La verdad no quedó nada en nuestros hogares. Hay gente adulta que no pudo salir por un vaso de agua, se quedaron en sus casas atrapados. No hay ejército, no hay protección civil, no hay nadie, nuestra presidenta no existe. No hay regidores, diputados, nadie que se acercó a la gente a darle un vaso de agua. Están saqueando todo, ya no hay gasolinas. Las gasolinas fueron saqueadas. No hay transporte, la gente va caminando en las calles y no hay nadie que los auxilie. Lo viví en carne propia, a mí nadie me va a contar. Yo tengo la capacidad de mi familia que venga a rescatarlos. Y los demás, los que estamos en las colonias populares, no hay nadie, o sea, nadie. El señor presidente dice que hay alguien. Pregúntenle a la gente, por favor, no le entreguen al gobierno los alimentos. Vengan a los hogares de la gente a entregar en carne propia. Aquí no hay ni un vaso de agua, no hay ningún alimento. Todas las tiendas, todas las que se puedan imaginar, fueron saqueadas. La gente es una desesperación. Yo estuve en un refugio en la Colosio, en Diamante. Y la verdad, no nos acercaron nada, nada, ni siquiera una cobija. No había gente, adultos mayores, muchos muertos. Y no es cierto lo que dice el presidente, que son 40 muertos. No es verdad, hay más, mucha más gente que no pudo salir de sus casas. Buenos días a todos y buenos días a todos, porque ya uno tiene que decir también todos y a todas, porque esa es la norma ahora. Buenos días, espero se la pasen a todas y bienvenidos a todos los pensantes, a todos los que sí piensan, a todos los que sí analizan. Y analizando esto de Acapulco, amigo, estas mujeres que están aquí, amigos, que están sufriendo. Entiendo el dolor de todas estas personas en Acapulco. Los entiendo, amigo, y los comprendo, y me solidarizo con ellas. Todos, todos en México deberíamos de hacerlo. Al final, todos somos mexicanos. Deberíamos de entender su dolor y solidarizarnos con todas estas personas y ayudar a la Cruz Roja si podemos. No sabemos si a lo mejor el día de mañana podríamos, amigos, ser alguno de nosotros que esté sufriendo, alguna de nuestros familiares, alguna de nuestras ciudades, alguno de nuestros pueblos, que pase y vaya a pasar por lo mismo. Pero la pregunta es válida. La pregunta es válida. ¿Preguntar a estas mujeres si votaron por Morena y si lo hicieran otra vez de nuevo en el 2024? Esa es la pregunta que uno tiene que hacerse o hacerle a todas estas personas en medio de este dolor. Sí, ¿por qué no en medio de este dolor, amigos? Que se acuerden. Que se acuerden quién los abandonó. Porque Obrador va a usar esto para su programa, para su beneficio electoral. Ténganlo por seguro, Obrador lo va a usar. Es cierto que están sufriendo. No tanto por el huracán, sino por el abandono del gobierno, amigos. Los ha abandonado y todo por las ideas de este loco que tenemos de palacio. Las ideas de este güey que no quiere que nadie más entre con ayuda, sino solo él y el ejército. Los abandonó. Por eso están sufriendo. Y la pregunta es válida. ¿Votarían por él otra vez? Día tercero y siguen en el abandono. Preguntarles también si este abandono lo sufrieron con los gobiernos neoliberales y corruptos del pasado. Eso también hay que preguntarles. Que se queden bien en la cabeza. Esto lo debe de aprovechar Xochitl Galvez. Xochitl Galvez debe de aprovechar esto, amigos. Porque Obrador lo va a hacer. Obrador va a tratar de aprovechar esto para su beneficio. Preguntarles a estas personas quiénes votaron por Morena. Y si volvieran a votar otra vez por Morena. No tanto fue el huracán que llegó, amigos, sino el abandono. El abandono de este gobierno inservible. ¿Dónde está la presidenta allí de Acapulco? Pues no se ve ni sus luces. ¿Dónde está la gobernadora? Pues no se ve ni sus luces. ¿Y dónde está el presidente que quiso ir en el día, en las horas donde acababa de llegar el huracán? Después, cuando debió de haber ido un día después, ya cuando todo estaba calmado y todo estaba destruido. Pues ni sus luces. Este güey pendejete no se ha, no ha llegado, no se ha visto por Acapulco. Amigos, fíjense bien, amigos, en México. Piensen, analicen, amigos, escudriñen. Fíjense bien. ¿Quién se trajo este mal? ¿Quién se lo trajo? ¿Quién se echó encima este alacrán? Pues fueron los mismos guerrerenses. Y no estoy hablando del huracán Otis que llegó y destruyó todo con los vientos de 300 millas por hora y todo el aguacero. No. Estoy hablando que los guerrerenses votaron por Morena. Y este es el gobierno que tienen. Y este es el gobierno que los está atendiendo, según. Bueno, pues ellos mismos se trajeron este mal. Lo mismo por allá en Israel, en la tierra de Palestina. Los mismos palestinos al anidar ahí a Hamas, a ese grupo terrorista. Y ese grupo terrorista fue y atacó a Israel. Y ahora los palestinos están sufriendo por anidar, amigos, a darle a un nido, un nido al grupo de este jamás, al grupo terrorista jamás. Por eso están sufriendo los palestinos. Los guerrerenses están sufriendo lo mismo por ver anidado a un alacrán, a una víbora como es Obrador. Dale, dale, dale un pedacito, dale un rinconcito, amigos. Bueno, no le dieron un rinconcito en Guerrero. Le dieron todo el estado en Guerrero a Obrador y a su estúpido movimiento de Morena. Amigos, ellos mismos, los guerrerenses, se trajeron este animal en sus manos. Imagínense si en Jalisco estuviera sucediendo esto. Creo que usted piensa que el gobernador de Jalisco estuviera así como están estos morenistas. O donde gobierna el pan en Querétaro. Amigos, ellos mismos se trajeron este animal ponzoñoso a su estado. Y así, amigos, así va a seguir en todos los estados donde gobierna Morena. Vean Chiapas cómo está. Vean, amigos, y todos los mexicanos estamos anidando a una alimaña. Estamos anidando a una víbora. Amigos, es tiempo de despertar. Es tiempo que los mexicanos despertemos y no estemos anidando a una víbora como Obrador y como Morena. Es tiempo de despertar y echarlos fuera de México lo más lejos que se pueda. ¡Gracias!